La mayordomía tiene duración de tres días. El cargo del mayordomo comienza desde que se le da el nombramiento un año antes. Un mes exactamente antes de que vaya a ser la calenda, el señor mayordomo acompañado del huehuete, la banda de viento, familiares cercanos y niños de esta familia que quieran participar, si así lo desean, salen con sus faroles al pueblo. Esto para que el señor mayordomo visite a todas las casas de la población y pregunte, ¿quiénes señoritas que formen parte de esa familia quieran sacar canastas en la calenda en honor al santo Cristo? Que va a ser el viernes dos días antes de la fiesta patronal. De almuerzo, el día antevíspera, es la tradicional ceguesa, que está compuesta de vísceras de cerdo con maíz triturado y se puede decir que un aderezo de chile guajillo, acompañado de una taza de chocolate de agua y una pieza de pan resobado o dos, si así lo desea el mayor romo. Desde muy temprana hora llegan los invitados, familiares y principalmente el señor huhuete a casa de este señor mayor romo con sus guelaguetes, que consisten en maíz, cacao, huevo, azúcar, guajolotes y que son anotadas en una libreta. Mismas que cuando la persona que llevó la guelaguetes la necesite van a ser pagadas por el señor mayor romo en la misma cantidad, peso y especie. Pásenle por favor, compadre. Gracias por ver el video. 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 Se designan varios metates para que ahí las invitadas del mayordomo empiecen a morir con esto, que posteriormente se convertirá en masa y lo batirán para que de ahí salga el tejate, que será repartido antes de la calenda. Gracias por ver el video. La mitad de la calenda va a salir de la casa del señor mayordomo. La otra mitad ya estará esperando en la iglesia, para que de la iglesia, de donde se encuentra el santo patrón, salga la calenda completa y recorra las diferentes capillas o ermitas en las que se encuentra dividida la población. Va a ser algo muy laborioso, debido a que la última ermita debe de ser la más cercana a la casa del mayordomo, para que una vez que termine la calenda en la última ermita, inmediatamente se trasladen a la casa del mayordomo y de final la calenda. ¡Viva la calenda del mayordomo y de final la calenda! ¡Viva 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 la calenda! ¡Gracias! 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 ¡Viva la magnitudina del señor Tlaxonuna! ¡Viva! ¡Viva Tlaxonuna! ¡Viva! ¡Viva el señor Tlaxonuna! ¡Viva! 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 En la víspera, por la tarde, tanto el señor Mayor Romo como el huehuete han de sacar las velas de concha que han de pasar o han de llevar ante todos los invitados o todos los presentes más que nada en la casa del señor Mayor Romo para que en ella depositen quizás sus plegarias, ya que estas velas de concha se van directamente a la iglesia y son ofrecidas al señor de Tlacolula y por lo tanto también son ofrecidas las plegarias de la población. Una vez que ya lo hayan besado las señoras o las invitadas con su flor, se van hacia la iglesia, hacia la capilla del señor de Tlacolula. Ahí se realiza la misa de Víspera Simaitín. Venimos a tu casa con tanto de alegría. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una vez que termine la misa de Víspera Simaitín, se regresan a la casa del mayordomo para hacer los preparativos y ya entrada la noche o en la noche se trasladen nuevamente al ato de la iglesia donde se ha de realizar la quema de los juegos pirotécnicos. Igual, la quema de los juegos pirotécnicos simboliza la purificación del pueblo y de igual forma se entiende que se ha de recibir la festividad en gracia de Dios. El día de fiesta por la mañana se toca la chirimía, toca la banda de música en las tradicionales mañanitas en honor al Santo Cristo y se escucha el repique de campanas y la cuetería. La fiesta principal, que es la mayorromía, es hoy por hoy el segundo domingo de octubre. Debido a que la auténtica mayorromía es el 14 de septiembre en la exaltación de la Santa Cruz y por lo que coincide con las fiestas patrias, se traslada al segundo domingo de octubre. El almuerzo del día de la mañana es higadito, que es carne de guampolote o tomate, mentomate y huevo. Está acompañado de tortillas recién bajadas del comar y en la bebida pues obviamente es una taza de chocolate con un pan de cazuela y medio marquesón. En la casa del señor mayorromo, desde muy temprano ahora, llegan sus invitados con sus guelaguetzas. En esta ocasión las guelaguetzas consisten en pan de cazuela o pan de marquesón, mismas que van a ser dadas en el desayuno de ese día. Y los hombres han de llevar dinero en efectivo que obviamente ha de cubrir los gastos en efectivo que realiza el mayorromo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! 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 Gracias.